Hola que tal, mi nombre es Carlos Díaz, soy Security Engine Checkpoint, en el video pasado estuve hablando de la parte de MTP, Mobile Threat Prevention, ahorita vamos a hablar de lo mismo, se cortó un poquito mi voz en el video pasado, en la parte donde estaba explicando la consola, le voy a dar continuidad aquí y vamos a ver por ejemplo otro vector de ataque un poquito más complejo a lo que hice la vez pasada, vamos a hacer también un man in the middle, pero vamos a hacer un robo de sesión y de credenciales a través de usando un keylogger, entonces todo lo que escriba en mi navegador, en mi Chrome o en mi Safari, lo voy a estar cachando y lo voy a estar desplegando a la pantalla para que vean un poquito el riesgo que lleva por ejemplo no tener seguridad en las redes inalámbricas, qué nos puede pasar cuando no tenemos un esquema de seguridad, cómo nos pueden robar información y básicamente no nos vamos a dar cuenta. Como les comentaba la vez pasada esta es la consola, que se encuentra en la nube, ustedes por ejemplo cuando piden una demo o cuando ustedes quieren comprar una solución de MTP, ese es el portal que se les da acceso, aquí ustedes pueden dar de alta sus dispositivos, vemos un sumario, básicamente hacemos 658 dispositivos, no sé cómo está contemplado el nivel de riesgo, 53 alertas de riesgo alto, también en la parte derecha pues el estado, cuántos dispositivos tenemos activos, cuántos están aprovisionando, cuántos están instabilitados, por ejemplo aquí está el día de hoy, cuántos eventos de seguridad tuvimos, si doy clic me va a hacer un filtro, no hay información, vamos a regresar al dashboard, en esta parte, ok, sí de hecho este es mi evento de seguridad que generé hace rato, vamos a quitar el filtro, para que veamos todos los eventos, como les estaba explicando tenemos eventos de intercepción de SSL, cambios de política de configuraciones, por ejemplo si yo en mi Android le pongo que acepte APKs que no estén firmadas, que no vengan del App Store, me las va a mandar como alerta, también por ejemplo si mi dispositivo está ruteado, me va a mandar también una alerta para que lo corrija, entonces identificamos todos los posibles vectores de ataque, por ejemplo está hablando del jailbreak, del root, de las aplicaciones maliciosas, el suspicious behavior que es la parte por ejemplo de SSL, la parte de inspección de tráfico, la parte de las configuraciones si no son las adecuadas, los perfiles si tenemos perfiles de VPN, entonces todo eso nos va dando visibilidad de que están haciendo los usuarios o como están atacando los usuarios, ya les mostré en la vez pasada que es bien fácil por ejemplo generar un perfil de IOS y capturar el tráfico que pasa, porque esto genera una conexión a un proxy sin que el usuario en teoría no se diera cuenta, y vamos a ver por ejemplo un poquito del dashboard para empezar con la demostración. Como les comenté, el dashboard o la parte de la nube que es esta parte lo que hace es estar analizando las aplicaciones, estar checando por ejemplo qué permisos tienen, en este caso por ejemplo algo que también hace es checar la aplicación, checar el hash, que haga sentido con el hash que se tiene en el App Store, en el Android Marketplace, porque si el hash no es el mismo, significa que posiblemente la aplicación cambió, entonces lo que va a hacer es mandar a escanear esa aplicación para checar los permisos, vamos a ver por ejemplo la aplicación de MobileConf, que es una con la que hacemos pruebas seguido, entonces vamos a buscar la página, la parte de MobileConf, vamos a buscarla ahora solamente en Android, vamos a ver los eventos, para que veamos no solamente los ataques de iPhone, el tipo de dispositivo que sea Android, vamos a buscar la aplicación de MobileConf, para que veamos qué es lo que hace, cómo descompone la aplicación, ok, estamos viendo el ID que le da, el hash que tiene, por ejemplo aquí tiene un certificado incrustado a la aplicación, vamos a ver aquí los permisos, qué puede hacer la aplicación, esta aplicación de hecho es maliosa, nos roba credenciales, nos roba ubicación, nos roba el calendario, y es una aplicación que tenemos, y lo importante aquí por ejemplo es cómo mide los permisos, que es todo lo que está haciendo, puede mandar SMS, puede leer logs, leer la parte de calendarios, y en base a ese análisis que va haciendo y al tráfico que va enviando fuera de la red, pues decide si una aplicación es maliciosa, que es la parte de, por ejemplo, en este caso la aplicación de MobileConf la toma como un riesgo alto, porque sí realmente manda información, ok, vamos a ver este, rápido la demostración, la demostración es muy rápida, voy a conectar mi teléfono a mi computadora, ok, mi dispositivo, tenemos el mismo vector de ataque, tenemos un proxy a través de un perfil, les muestro súper rápido el perfil, ya les platiqué en el video anterior, que el perfil básicamente lo que hace es configurar de forma automática la red wireless, y parámetros adecuados a la red, pero en este caso por ejemplo me está configurando un proxy, un proxy que está usando un atacante, entonces, los perfiles son muy buenos a nivel empresarial, pero también tienen sus vulnerabilidades, y es algo que por ejemplo que la parte de la protección que tenemos, que también lo puede detectar, ahorita vamos a ver, de hecho el ataque ya está en curso, ya me lo detectó, me lo detecta súper rápido, pero para que veamos un poquito el riesgo que corremos al no estar protegidos, si no tuvieron la aplicación, básicamente no tendrían ningún evento que me dijera, oye sabes que tu dispositivo móvil está siendo atacado, vamos a la máquina del atacante, aquí dejé corriendo mi script, ok, vamos a abrir un navegador, ok, configuré ya mi navegador, vamos a ver, pongo del lado derecho, mi teléfono, así que voy a desconectar, vamos a cambiar a Safari, ok, vamos a ver, por ejemplo aquí yo tengo un script corriendo, y voy a capturar todo lo que está apareciendo en mi navegador, ok, estoy tipeando hola, estoy borrando, vamos a buscar, no sé, vamos a buscar Facebook, no sé por qué me gusta tanto Facebook, no me lo está abriendo, ok, voy a checar mi, mi proxy, nos corto tantito para ver que es lo que está pasando, aquí tuve que cambiar unas configuraciones rápidas en mi proxy, porque realmente no estaba cachando bien el tráfico, vamos a buscar, si se dan cuenta, si pueden ver de forma rápida, estamos viendo como, como estamos capturando el tráfico de Yahoo, vamos a pasar, regresamos nuevamente a Google, tarda un poquito, porque también está haciendo intercepción de SSL, vamos escribiendo SSL, y aquí aparece también nuestros, nuestro ataque, pero bueno, básicamente como les comenté, este tipo de ataques a nivel de red son muy sencillos, la verdad, solamente con un sistema Linux, algunas herramientas, y si no estás en una red de confianza, no importa que tengas, este, encripción, al final del día, pues este, te pueden hacer este tipo de ataques, y necesitas contar con herramientas que te puedan detectar esto, como es la parte de MTP, vamos a ver, ya vimos que si está haciendo la captura, me tarda un poquito, las configuraciones que me faltaban, y bueno, vamos a abrir la parte de Capsule Protect, me sigue detectando un ataque, no me lo detecta como keylogger, como tal, porque no es un keylogger, o sea, estoy inyectando un javascript a las páginas, a través de un ataque de man in the middle, por eso podemos capturar el tráfico, cada página que bajo, este, es inyectada con un javascript especial, que manda, las teclas a, a mi terminal, y me da la remediación, entonces, pues ya vimos, los perfiles, nos los, nos lo detecta, las configuraciones de proxy, también nos las detecta, en caso de que nos quieran hacer este, man in the middle con un proxy, en el caso de una, de un ataque de man in the middle también, en el cual, estén usando otra técnica, como por ejemplo, aquí tengo un, un art poisoning, en la parte de atrás, pero que está inyectando un javascript, entonces, también todo eso, no lo, no lo puede ir desde este, no lo detecta, y nos mantiene protegidos, bueno, eso sería todo, y espero que les haya gustado un poquito, de la demostración, y pues cualquier cosa, si están interesados,